La década del 90 yo la defino como el industricidio y del 2003 a la fecha un fuerte proceso de industrialización. Yo creo que hay para mí tres ejes muy claros. El primero, tenemos el doble de industria que teníamos en el 2003. Es decir, tenemos dos veces el aparato productivo industrial que lo que tenía Néstor Kirchner cuando asumió. Segundo, generamos más de un millón y medio de puestos de trabajo la industria que se conforman dentro de los total de 5 millones, un y medio es la industria. El trabajador industrial generó, aumentó su productividad, o sea, mejoró su capacidad de generar productos por hora trabajada a un promedio casi de 4% por año. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron buenos bienes de capital, que se invirtió, que el Estado aportó. Aportó infraestructura, aportó energía, aportó capacitación, aportó desarrollo de ciencia y tecnología, le brindó un mercado interno pujante, eje fundamental para poder realmente iniciar el primer paso al ciclo virtuoso que significa tener un mercado interno pujante, invertir, producir, tomar más empleo, atender el mercado interno ese y luego exportar. Preservó ese mercado interno de la competencia desleal, de la competencia del dumping social, del dumping ambiental, del dumping financiero, y además exigió, como está exigiendo hoy al mundo desarrollado, que le den acceso a sus productos competitivos, evitando paranancelarias como la carne y limón a Estados Unidos, o como estamos con las cuestiones del biodiesel con España. Creo que se define como una voluntad política de Néstor y Cristina, desde el 2003, en el conocimiento que industria es movilidad social, industria es mejor distribución del ingreso, es imposible pensar en una economía, y ya nos lo han querido vender, en etapa donde Argentina va a ser la agroexportadora, donde alguna vez mejoraron los precios de los comodites, en una sociedad inclusiva y con desarrollos sustentables para 40 millones de argentinos, sin un desarrollo de una industria eficiente y competitiva. Usted afirmó que la Argentina genera riqueza agregando valor a las materias primas, a las materias primas tradicionales. Sí, a las materias primas tradicionales, que son las materias primas de nuestro maravilloso campo, que de tener un recontro orgulloso, porque está al tope del mundo en lo que es competitividad por hectárea, donde también arrastra una cadena de valor importante, no solamente en la biogenética, por los organismos genéticamente modificados, sino que ahora incluye, a partir de la decisión firme, la señora Presidenta, una cadena no menor que la metalmecánica, para producir tractores y cosechadoras, y el proceso es ir transformando ese producto, esa materia prima que significa soja, maíz, en productos lácteos con marca y calidad premium, que la tenemos y somos capaces de realizarla, por chacinados, por pollos, pero también lo que puede ser, no solamente que viene lo que viene del campo, sino lo que viene de la minería. Esta ministra quiere baterías de litio, no quiere exportar los carbonatos, así que, y lo que más importante no es esta ministra, sino la voluntad de la Presidenta que también lo requiere. Gracias. 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 Gracias.